Buenas noches amigos, buenas noches amigas, vengo a contarles una historia, una historia de amor, si de mucho amor, pues esto pasó en el pueblo, van a ver, todo comienza con la hija de los Garcías, pues no me acuerdo como se llama, creo que le dicen Tina o Martín, ah no recuerdo bien, pero pues con uno de los Ramírez se cuyó, si uno de ellos, el más alto, ese que llegó del norte, que pues que hasta habla inglés y lo aprendió en la secundaria, si su maestro Peter le enseñó, y ya saben con eso, de las costumbres del pueblo, pues seguro van a buscar el perdón, y que la borrachera, y la compostura, y todo eso, pues ya saben a los que les pasó. Pues nomás se enamoran, y ya ni obedecen, pues esos chamacos, como si el mundo se les fuera a acabar, y se enojan recio, y todo por el amor de los chamacos, no, pues que esto oye que el otro, que uno pide una cosa, y otro que el grupo, y pues luego se casan, no, pues que les digo, se casan, y todos bien contentos. Y ahí viene lo bueno, sí, lo bueno, de todo esto, el chamaco trabaja y trabaja, y la chamaca posa a moler, y a la cocina, para que coma el chamaco, no, pues esto no termina aquí, y como les digo, no termina aquí, pues que creen, que creen, pues ya ni les digo vales, no, pues hasta pena me da decir, mejor lo van a escuchar ustedes, ustedes mismos, vayan por su galleta, y escúchelo bien. Oh deswww. Ah, le hablo de chamacas sinvergüenza. a los 16 cumplidos una traición de jugo ¿qué estás haciendo Martina? que no estás en tu color aquí estás sentado ven, ven y dormido ¿qué estás haciendo Martina? ¿qué estás haciendo Martina? ¿qué estás haciendo Martina? ¿qué estás haciendo Martina? ¿de qué es este reloj? ¡ah! ¿y de qué es este como especie de caballo que en el foral de los no? ¡hazte! 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 Tu verás, salvagoda, pero hermano anda, aunque no. Tu padre, pero caballo, sin tu alabar los tengo yo. Lo que quiero es que te digas quién en mi cama durmió. Tu madre, pero caballo, sin tu alabar los tengo yo. Tu madre, pero caballo. Tu madre, pero caballo. Tu madre, pero caballo. Tu madre, pero caballo. ¡Suegos! ¡Suegos! ¡Hasta la mañana de una traición de Cuba! ¡Suegos! ¡Si una traición te ha jugado, pues ya te revuelvo cuando te gustó! ¡Incaridad de los días jamás se estiró, señor! ¡Mujer amigo del caballo! ¡Y el amigo del caballo! ¡El amigo del caballo ni por la silla volvió! ¡A mí se acaba el corrido! ¡Aordinado, perdón! Un aplauso para los alumnos de la escuela primaria Para servir a la patria Entonces, por ahí, a los alumnos de la escuela primaria Mañana nos vamos a ver a las 8 de la mañana en la escuela ¿Sí? Clases normales, ¿sí? Entonces, por ahí, los papás También nos comunica la maestra Erika, directora del carril de niños Que para el día de mañana también ellos tienen clases normales, ¿sí? Nuevamente, se les comunica a todos los padres de familia Que tienen hijos de los padres de niños Que para el día de mañana también tienen clases de manera normales, ¿sí? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ah, para el primero, el que se va a aventar el tiro el de tierra primero ah, ah, ah ah, ah 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 ya se cayó por ahí el teléfono te vaya a salir más caro le pedimos al 2 por ahí se va a reventar la riata parece que ya tronó por ahí pedimos a los jóvenes que nos apoyen lo que pasa es que esta riata se le va a reventar y se va a caer ya cuando se pasa arriba está peligroso ahorita, ahorita aguante sigue, 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 como sabe vaya ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, man! No sé quién es ese. Eso no va a ser válido, ¿eh? Eso no es válido. Por ahí es que le pedimos al joven este que se acaba de subir que eso no va a contar, eso no. Que eso no quedamos de que va a ser de manera directa, ¿sí? Entonces, eso no va a tener validez, ¿eh? Que se va a hacer de ahí porque estamos diciendo que va a ser de manera directa en el turbo, ¿sí? Así no se vale, por aquí no va a haber premiación ni nada, ¿sí? Entonces, por ahí... No, mira, Miguel, no las peguen, porque te enteras, ¿eh? No, 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 no. Se iba a cargar todo, mira. No, no, no. Si no, si no cargas. Ahí va. No, mira, vamos, eh. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Están cien botellas? ¡Nos! 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 De verdad, no. ¡Nos! 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 Eso no hay. ¡Nos! 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 con otros dos o uno y con otro de ahí hasta la cima del tubo engrasado, y al gato ya se empieza a mirar las uñas, y ahí va, al gato, al gato, el primer tobillo, va que estoy ahí, al guapo para el gato, miren uno más, con algo de, el patocinche, el gato de Xochimilita, y ahí va, al gato, está echando más allá arriba el gato, Ahora sí, a desprender los regalos por ahí Sus compañeros que van a recibir los regalitos Saludos con la cubeta Porque mañana va a ir al Molino ¡Empa! ¡Empa! ¡Que los burla a veces! ¡O araña los antecedas o algo! ¡Cóbanse porque ya abajo ya no aguantan! ¡Míralos los premios por ahí que nos reparten! ¡Agárrenos y corran de la mesa! ¡Fuerte los análogos para estos jóvenes! A ver, te manden por ahí el representante a recibir los premios Ahorita van a traer las botellas, también traen botellitas Y la cantidad en efectivo de 600 pesos Le damos por ahí las gracias a toda la gente que nos apoyó Con estos regalos para que fueran Ahorita van a traer la botella por aquí Ya ustedes saben de qué manera se van a repartir los regalos AC 수도 comparado con radio ¡Por qué las respuestas no aguantan! ¡Esta una gran cantidad de news! ¡Suscríbete al canal! ¡Mua esczepa! ¡Esا 1, 2! ¡NosArcarn угajoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!